Así es, aquí continuamos, pues gracias por seguirnos acompañando. Nosotros vamos rumbo a Los Cerritos Encantados, pues ya estamos a punto de llegar. Estamos a minutos, a segundos de llegar. Segundos se dice porque así es el salvadoreño, y el que no lo entiende, pues el salvadoreño. Olga va ansiosa por ver qué vamos a pasar, qué vamos a ver. Sí, pero tengo miedo de ser la vida. Pues la verdad, la verdad, yo he pasado por ese camino ahí para allá, pero aquí, primerita vez que paso, que llego, me llevo aquí cerquita. Este ya me crucé una vez, pero allá cerquita, por un palo de nono a buscar a Nona. Porque siempre venía a buscar a Nona, del otro lado estaba un palo de nono ahí en el cerro. Así que allí venía a anonear antes, con mi hermana, la Blanca, que la llevábamos juntos de verdad. Bastante grande, porque una manada de coyotes como de 10. Sí. Sí, yo las coyotes, yo que los coyotes los he visto de lejísimos, pero cerquita ni una vez. ¿Puedo decir que no los conozco? Yo no las he oído ni los he visto. No, pero he escuchado de lejos, sí. No las he escuchado cuando huyo. ¿Cómo? Los coyotes. Tú caes todos los días, pájaro viendo. Pero yo no sé si se van a hacer como los chuchos, ¿ah? Sí, bien. Esos son. Es que ahí por el río llevan, dicen mami que llevan, pero llevan todas esas. Es que los coyotes, miren aquí qué bonitas están estas plazas. Sí, aquí vienen a Gran Alto. A mí lo que me pasó es que allí estaba una anonera, que siempre a las 5 de la mañana veníamos a recoger las anonas para llegar temprano. Mi hermana. En el palo de anonas estábamos arriba recortándolas. Bueno, yo las cortaba y las cachaba. Y ahí está un palo de mango del altito y se miraba la gran manada de coyotes. Y cuando nos vieron, pues, se dirigieron a nosotros. Bueno, ahí había mispa y todo eso allá. Yo agarré las chinas así con las manos y no me las puse. ¡Hijuelule! Cuando llegamos allí en el bordo y para abajo, nosotros que llegamos a un anzal que está allí, los coyotes estaban en el bordo y se miraban. Pero ya no volvimos a buscar anonas ahí temprano porque la verdad... ¡Qué peligroso! En su serio era que andaban coyotes grandes y andaban pichoncitos. ¿Cómo que se llaman los coyotes? Comen gente también al no tener cuidado. Aquí están los mentados. ¿Este es Chilolo? Este es un Chilolo. Este es un Chilolo. Este es el hijo de Samuel, el camarógrafo. No, esto es que ya empezó el invierno, podemos decir, ya empiezan a salir. Estos son buenísimos. Lamentablemente, lamentablemente, ahorita solo este está aquí. Sí, pero en esto de acá debe ver bastante. Vamos a ver si encontramos más. ¿Quién fue el que dijo que no conocía a los Chilolos? Caro creo que dijo que no. ¿La Caro? Ajá. ¿Cómo es? Mr. Caro, aquí están los mentados Chilolos. Así que supuestamente es como que estés viendo el hijo de Samuel porque le decimos de sobrenombres. Estos son buenísimos, ya sean sudados en sopa, fritos, como quieran. ¿Cómo llegan a los otros? Los pleros. Los pleros. Los pleros es algo buenísimo también. Pero los pleros salen más allá. ¿A por allá? No, más allá, más allá. Más allá del tiempo. Más allá del tiempo. Ahorita no. Aquí no entiendo todo. Sí. Yo justamente voy aquí en campo. ¿Ven este hierro en el primer Chilolo que ves? Sí. Sí, sí. Yo ya había visto el en el primer Chilolo. Yo para que te pueda escuchar. Yo si hay chamecilla en el campo, pero yo cosas así no me puedo ni los nombres. Sí, es como vos no salís casi a chamecilla. No. Este se va casi no. En el país todo, allá supuestamente no había Chilolo. Sí. Sí, yo no te conocía yo. Estamos ya a punto de llegar. Estamos a punto y en directo de caminar. Lo que he visto, así me da el corazón. Sí, porque supuestamente si atustan adentro de este volado tienen que estar los sustos. Sí. Sí, vamos rumbo a la tercera. Mi carta les piti, digo. Uy, estoy en el ciudadano. Yo me voy a dar este cojón porque qué tal si hay algo pues lo voy a llenar bastante lleno. Vamos a ver qué traemos por ahí. Uy, qué bienes han dicho. No, aquí han hecho una pileta. Esto es para llenar el huele y todo lo que han escarbado. Eso es lo que han escarbado. Eso es lo que han escarbado. Bueno. Vamos a ir a verlo. Bueno, lo vamos a dirigir ahí. Porque es el primero de hacer su presa para nosotros y es para esto. No creo. Sí, esto como que es el crapper de Adra. De Santana. Es el que se llama. Uy, no hay nada. Bueno, ya no hay nada. 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 Así que esto es el que es el rojo. para vamos a abrir un boladito vamos a subirlo más arriba para el picho aquí pues se está lavando porque ya es la primera lluvia ya está lavando ya empezó a despegarse tenemos que andar con cuidado no muero vaya o con el 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 los le es el Este es el río que le forman a los dos, pero es el río igual que el río de él. Y aquí es que tenemos cuidado, es donde el encarmado no tiene todavía. Andamos en una parte bastante alta. Puedes ver por allá se ha pasado el fuego también. Vamos a bajar allá abajo. Tiene que ir a meterlo acá. Es bastante bonito. Porque se está estable. Para reconectar. Ya, 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 vamos a reconectar. No sé de qué es, pero después, supuestamente. Después vamos a probarlos a ver qué. Qué es todo lo que vamos allá. Hombre, vamos a bajar allá abajo. Nos vamos aquí. Damos la vuelta allá. Sí, vamos allá. Estaba cercado. Lo mismo haría de decir yo. Estaba cercado. Estaba cercado. Lo que era, lo que era, lo que era, lo que era. Esto para que ya no lo sigan escarpando. ¿Hay alguna otra cosa allá abajo? Sí, supuestamente ahí estaban abriendo un pozo. Vamos a ir a ver para, miren. Yo sé que, yo sé que bastantes amigos suscriptores saben de, de perritos así, cosas encantadas. Es porque los antepasados, pues así, hacían las cosas. Dicen que ellos enterraban las cosas y luego se quedaban echándole. Echándole tierra encima. Pero díganme para, para, para lograr hacer todo esto, yo me imagino que las cosas, que se enterraban cosas, pertenencias, cosas valiosas. Como antes para las tazas, ollas, pichelas, todo era valioso. Si. Si hacían hoyos ellos, pues enterrarlos y luego le echaban todo esto encima. Estaban hundísimos. Pero, supuestamente, cuando la gente tiene suerte, me veo un voladito clarito y yo no le voy a quitar la lista. Vamos a bajar. No, yo voy a echar otro bajazo. Vamos a bajar, allá va. Ya están jalando. Y lo mágico de mágico, hay bastantes piedras aquí. Dicen que los, los que hacían esto, hacían capas de piedras. Capas de piedras. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Esto era lo que entraron en el 7, no. No, no, no. No, 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 no. Como antes. Este volado que no será algo bien valioso. Antes, este, los picheles, todo era valioso, yo. Esto se ve como que es este de, de barro, quizás, eh. Barro. Parece como que fuera, tiene la decoración de un como ayote. Si. Es mentira. No, la verdad si se echa a ver como que fuera una calabaza, pero. Pero no, no, no es calabaza. Es como un, como un, podemos decir un este tecomate. Ajá. Pero antigua. Ajá. Yo ya me lo voy a llevar. ¿Está buena idea? Vicho, si fuera saliendo algo arriba ahí, lo dejara aterrado. Ay no, cállate Dios, le da miedo. Y el corazón siento que ya no me lo da, mamá. No, voy a meter el chaflado aquí. No, sinceramente es una línea de experiencia. No, no podemos llevarlo, no podemos llevarlo esto porque aquí lo hallamos. Sí. Como lo que dije, lo que haya una, yo no, pero. ¿Usted ya no anda aquí o no? Sí, ya caigo. No, ya anda, yo no gancho sandinas. No gancho sandinas. Sí. No, yo mismo. No, aquí con un poco de suerte no se sabe como dicen. Ay, pero que poco es piedra ahí en esos de allí. Es que sí, esto es lo que me llama la mesa para mí porque eso no lo han hecho ahora. Es que se han ido descubriendo. Se han ido descubriendo estas piedras. Porque esto es lava. Ah, supuestamente. Porque habían dejado como plan. Y aquí ya vienen lavando ya, después esto va a volver casi a aterrarse de vuelta. Pero va a quedar más pequeño. Sí, va a quedar más pequeño. ¿Y usted es su curiosidad de saber qué hay debajo de estas piedras? Sí, sinceramente pues. Hoy nos vino un tractor ahí. Fue pero bien bonito este té. Este es el único que han escarbado. Los demás no los han escarbado porque, como dije Juan, ya no dieron permiso. Mírala. Mírala. Ajá, eso sí no... Eso sí, mírala. Eso no es este... No es ni piedra. Ni tejas, ni nada. No es que es como un material de... Barro. De barro. Ajá, como un material de barro. Que esta, lo han hecho. Puchico, yo siento que estoy cerquita. Hay algo. Ah. Bueno, voy a bañar mi corvo. Yo ya voy a picarte. No, de verdad. Sí. Sí, de verdad. Ah, con un poco de suerte voy descubriendo. Pago la moto y un solo. Pago la moto. Pago la moto. No, de verdad. Dicen que... Bueno, cuentan el solo y a veces de la verdad. Leyenda o mito. Que... Cuanto uno... No, de verdad. No, de verdad. Lo que iba a decir de eso de la cañera. No, pero... Ya le puedo dar algo sordo yo, fíjate. Un zumbidito. Ajá. Un zumbidito agarrando un... Es que estamos cerquita. Estamos cerquita. No, en serio. Dicen que... El apodo. No, hablan de las cabales. Así. Cuando iban con el tractor. Aruñando. Dicen que... El que iba adelante iba detrás uno. Quizás sembrando las semillas o... O no sé qué. Pero cuando vio una varilla de oro así. Una gran varilla. Plateada. Sí. Y dije que... Donde le llamo al del tractor. Pum. Se empezó a asumir. Donde ya vio el... Donde el del tractor venía. Se empezó a asumir y le escarbaron. Y le escarbaron. No la hallaron. La suerte era para él. Si él solo lo hubiera descubierto y la jalaba. Ajá. La sacaba. La sacaba. Pero como no. Le llamó al otro. Y tal vez el tractor lo alcanzó a ver. Pero se profundizó. Sí, cabal. Ya no lo pudieron sacar. No, en serio. Fíjate que yo sí oí espugidito. Pero no sé qué locos. Oye. Ocho, ¿sabes allá? Es un gran hueco. Ay vení, de verdad. Acércate a la cama. Un gran hueco, ¿ves? Ocho, hey. Ay, ese me hagan bruja. Qué tal. Son los hogares de los tropeados. Como hoy no nos hemos bañado. Y no te equivocaste. es un hombre en serio mira 3 sartenillas jajaja esta caja el cojo de verdad si va para abajo echa claro ay no dejemos cada pierre no lo voy a dejar Yo le voy a hacer lo secreto de aquí para que no se lo vaya a hacer. Enraba, ay, se tapaiza. ¡Papáiza te asustó! Cuidado, no te vayas a atrozar, ni. No, de verdad, aquí está. Está hueco. ¿Qué es? Tapial de piedra. Ajá. Tapial de piedra, eh. Igual que yo, así. Shhh. Ahora quiero que nos haga lineal. Les creí a la visión y les digo que me dio miedo. Sí, le dio miedo. Hablando a las cabañas, me puse a la... No. Ay, no, si yo bolina me está dando en la cabeza, si lo siento yo. No, pero ya. No, de verdad que está interesante porque está en esta pial de piedra con un muro para abajo. Está interesante esto. Aquí no hay nada, me lo voy a pasar a llevar, yo estoy de aquí. Yo te ayudara, pero vas a compartir conmigo. Sí, claro. No, 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 no. Me llevas. Aquí está gelo en vapor. Lo más raro es que mirar, hay para abajo solo piedras. Es que te quitaron la piedra. No hay, aquí tenemos este. He dicho una pregunta, pero no asustan a los que han venido aquí. Pues sinceramente dicen que el susto no es para todos. No, pero digamos que si vos venís a sacar algo de aquí el susto te persigue. Así que esperando ahí que los amigos suscriptores se den cuenta de esto, lo que va a seguir pasando adelante. Así que nos vamos a ver en el próximo video, así que vamos a escarbar. Sí, vamos a escarbar, ustedes van a ser testigos de lo que vamos a encontrar aquí. Nos vemos al próximo.